Estando él sentado en el monte de los olivos, hablaba de Jesús, los discípulos se le acercaron diciendo Dino, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Jesús le respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán, ya oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca Se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares Pero este es solo principio de dolores ¿Cuántos me están escuchando? Gracias Todos sabemos que en estos últimos tiempos La gran mayoría de los seres humanos Están viviendo una vida desordenada delante de Dios Amén Todos están viviendo una vida desagradable delante de Dios Unos dicen que no creen en Dios Y se inclinan por la teoría de la evolución Otros dicen que sí creen en Dios Pero actúan y viven Como si Dios no existiera, como si todas las cosas se hubiesen creado solas Y nosotros fuésemos producto de la casualidad Pero la realidad es esta, hermanos y amigos que me escuchan Que esta vida, que este siglo va a pasar Y que por muy jóvenes y saludables que seamos Este cuerpo de carne y hueso Algún día vamos a morir Por muy jóvenes y saludables que seamos Este cuerpo de carne y hueso Algún día tiene que morir Muchas veces a nosotros mismos los cristianos Nos cuesta pensar en eso Preferimos no pensar Que algún día vamos a morir Vamos a morir, ¿verdad? Pero lo cierto es que algún día vamos a morir Y de la actitud que hayamos tomado en esta vida Dependen las cuentas que tú le vas a entregar a Dios De la actitud que tú hayas tomado en esta vida Dependen las cuentas que le vas a entregar a Dios Y por lo consiguiente el destino de tu alma Sea para salvación o sea para condenación Con el transcurrir de los siglos Y con el transcurrir de los años Nuestros antepasados y nosotros mismos Nos hemos venido dando cuenta De que las cosas que acabamos de leer en esta porción De que las palabras que dijo Jesús Hace más de dos mil años Se han venido cumpliendo Cuando me están escuchando Estas palabras se han venido cumpliendo Las guerras, las pestes, los terremotos Las enfermedades Están matando a mucha gente en el mundo La maldad se ha multiplicado Y no solamente en nuestra nación La maldad se ha multiplicado en todo el planeta Todas las inundaciones y las sequías y los tsunamis Y todos los acontecimientos catastróficos Son culpa del mismo ser humano El adulterio, la fornicación La inmoralidad sexual Son causantes de desgracias en las familias Y nosotros no hacemos nada Hermano, amigo que me escucha Hoy en día Hay madres que todavía están llorando A sus hijos muertos Hay madres y padres Que no se pueden sentar A comer una comida en paz Porque por dentro les reargulle Que estará comiendo a mi hijo Que está allá en Santana La realidad es Amigos que me escuchan Que este mundo Que este mundo Que la raza humana Va rumbo a un despeñadero Lamentablemente La raza humana Va rumbo a un despeñadero Pero la buena noticia que yo traigo Es que todavía hay una esperanza Que no todo es destrucción Que no todo es muerte Que no todo es dolor Aunque el SIDA Aunque la corrupción administrativa El terrorismo Aunque las drogas Son un problema Que no parecen tener solución Desde el punto de vista humano Si hay una solución Y esa solución Y esa solución se llama El Evangelio de Jesucristo Todavía hay una esperanza Para esa madre Que llora a su hijo muerto Todavía hay una esperanza Para el que tiene SIDA Hay una esperanza Para el sicario Hay una esperanza Para el drogadicto Y esa esperanza Se llama Jesucristo Yo como quisiera Hablar más duro Para que estas palabras Escucharan En todo el estado Táchira Que el estado Táchira Sepa Que hay una esperanza Que el tiempo se está acabando Que algún día Vamos a morir Este cuerpo humano Va a morir Que algún día Le vamos a entregar cuentas a Dios Y que nuestra alma Tiene un destino Que todos quisiéramos Que fuera un destino Feliz ¿Cuántos me están escuchando? Iglesia Pueblo de Dios Que está aquí Jóvenes Yo quisiera que por un momento Usted ahí Cerrara sus ojos Y comenzara a interceder Por esta ciudad San Cristóbal Ha venido siendo azotada La sangre ha corrido Por las calles Por las avenidas De San Cristóbal Amigo que me escuchan Déjeme decirte Que el Señor Hoy Te quiere dar Una oportunidad Puede ser La última oportunidad Que el Señor Te quiera dar Porque todos sabemos Cuando nacemos Pero no cuando morimos Él Está dispuesto A perdonar Tus pecados No importa Si de repente Has pensado Que has hecho Algo muy malo Y que no tiene Perdón De Dios Si tú Te arrepientes Hoy El Señor Va a perdonar Por completo Todos tus pecados El Señor Te va a restaurar Va a sanar Tu familia Iglesia Levante sus manos Y cierre sus ojos Y empiece a interceder Por los contornos De esta plaza De esta plaza De esta plaza De esta plaza